Son a las ocho con ocho minutos, Doña Patricia Venegas, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Pati. Acá con... Hola, Pablo, ¿qué tal? Con el blog de notas listo. Muy bien. Para un nuevo capítulo de ¿Por qué los seres humanos no quieren reproducirse? Ah, sí, pero yo veo que tú estás muy, muy interesada en esta materia. Está bueno. Pero está súper bueno, además, porque nos sacas de la conversación ya que monopoliza toda la jornada, ¿no? El tema de la seguridad. Y acá hay otro tema que, digo, no quiero restar la importancia al otro, pero es bueno también oxigenar con otras materias. Y que tienen que ver con esto que tú has contado, digamos, antes. Esto de que los chilenos no quieren tener hijos, no estamos envejeciendo, en fin. Y hay un aumento en las vasectomías, además. Que es otro indicador interesante en ese sentido. Exacto. Ya lo habíamos conversado respecto a la baja de la natalidad en nuestro país, que ha sido una cifra bastante importante. Y ahora este explosivo aumento de las vasectomías. Hay cifras que son del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS. Que se señala ahí que el procedimiento ha experimentado un incremento de 900% en la última década. Claro, o sea, ahí la tasa de referencia también era bien baja porque eran muy pocos los hombres que se realizaban la vasectomía. Pero sí, en términos generales, 2013, 768 hombres que se sometieron a esta intervención. En el 2023, esa cifra ascendió a 7.580, pero además esta tendencia, según los distintos especialistas, va claramente en aumento en nuestro país. A la par, Pablo, Rafa, de lo que ocurre en países más desarrollados, en sociedades más modernas, donde la vasectomía es algo más habitual, más usual de lo que ocurre en países como en Latinoamérica o acá en Chile. Oye, hay una cuestión cultural entonces, pero también hay una cuestión de acceso, entiendo, ¿no? Sí, eso es un punto clave. Mira, me puse a revisar distintos reportajes, entrevistas que se han dado sobre el tema de la vasectomía, y yo creo que esto se divide en temas culturales entre las causas, los mitos que se han ido derribando, la mayor conciencia también en sociedades modernas respecto a que el tema de la anticoncepción es algo que se tiene que resolver, no solo la responsabilidad de las mujeres, sino también en los hombres, pero un punto fundamental es el acceso. La vasectomía acá en nuestro país se incorporó en esto que conocemos como el bono PAD de FONASA, y eso permitió que tenga un valor mucho más barato que quienes están en FONASA, que son, por supuesto, la mayoría de nuestro país, puedan acceder por un monto cercano a los 360 mil pesos. Entonces, el hecho de que sea más barato, que se conozca ahí el valor, que puedan acceder quienes están en FONASA, a una intervención que además es relativamente simple o rápido, más que nada, el procedimiento es ambulatorio, entiendo que tiene una duración de cerca de 30 minutos, que en muchos casos el paciente puede ser dado de alta al mismo día, todo eso contribuye a que más gente acá en Chile se esté realizando estas vasectomías y que vaya en aumento. Parte de lo interesante de varios de los reportajes que se han hecho sobre esto es que al menos acá en Chile, en Latinoamérica, había toda una serie de mitos sobre que esto podía afectar la virilidad o la capacidad sexual de los hombres quienes se realizaran una vasectomía, y claro, todo eso no es así, y a medida que hay más información, que está también el acceso a internet, que se hable más del tema, yo creo que todo eso también va contribuyendo en que sean más personas, más hombres, los que decían realizarse una vasectomía. Y otra de las cosas que también me llamó la atención, por supuesto, aquí hay una decisión en pareja muchas veces, que esto de peso no recaiga solamente en las mujeres, lo que tiene que ver con la anticoncepción, pero había unos artículos, algunos relatos de hombres, que incluso menores de 30 años, que directamente no quieren tener hijos, y que lo tienen súper claro y son súper tajantes sobre eso. Y recuerdo hay una entrevista de alguien en el de Clinic, que decía que incluso este tema le generaba cierta ansiedad, que le generaba temor, como que tenía la preocupación de que se generara un embarazo, que tenía susto directamente de ser padre, y que prefería el arrepentirse después de haberse hecho la vasectomía, que lo que él calificaba como un error de convertirse en padre. Oye, Patty, y en ese sentido, ¿qué pasa con las edades de los hombres que se someten mayoritariamente a la vasectomía? Me imagino que hay distintas edades, pero claro, uno dice, uno imaginaría que son hombres más jóvenes, pero una cuestión como lo que tú planteabas, cultural, pero también en la edad más joven, tú estás en época reproductiva y eventualmente tienes abierta la posibilidad todavía, uno pensaría que son hombres más maduros. ¿Hay alguna referencia en términos de los datos al respecto? Hay un estudio que realizó la Universidad de los Andes, donde dice que la edad promedio en que un hombre se realiza una vasectomía en nuestro país es de 40,3 años, pero que el aumento más significativo en los últimos años se observó en los hombres entre 30 a 49 años. O sea, a partir de los 30 ya hay un interés, ya hay tal vez una resolución, una decisión más clara sobre si quieren o no quieren tener hijos y eso en cuanto a las edades y también respecto a los años, entre el 2020 y 2021 fue cuando se produce el salto, cuando el número de las vasectomías creció en un 150% en tan solo un año y eso ya también después marcó ahí la pauta para los siguientes años con esta cifra que yo les daba en una década, aumentar 900%, sin duda que es súper significativo, pero además la tendencia es a que más hombres quieran realizarse esta intervención. Claro, lo que pasa es que sería interesante averiguar cuál es la cantidad o la incidencia de casos de gente joven que toma la decisión de hacerlo porque no quiere tener hijos derechamente versus quienes, como tú dices, en edad 40, años, bueno, probablemente ya tuvieron hijos, uno, dos, no sé, y deciden cerrar la fábrica y ya hasta aquí llegamos, ¿no? Que es una cuestión... Entonces, en términos de tendencia, ¿no? ¿Qué dice la tendencia? La tendencia es el cambio cultural y, como tú dices, la corresponsabilidad en este asunto de hombres que ya en su edad madura deciden hacerse la vasectomía o si hay otra tendencia que está marcando que gente más joven toma la decisión tempranamente y dice, yo no voy a tener hijos y esto me tranquiliza y chao. ¿Cuál será el nivel de incidencia de la gente más joven en ese sentido? Claro, es un tema súper relevante porque me puse a revisar también lo que pasaba en otros países y ahí en otros lugares como en Estados Unidos, la principal explicación que daban las personas cuando los pacientes era que mi esposa me lo pidió, como que esa era la causa más frecuente que expresaban quienes solicitaban una vasectomía y que incluso ahí en Estados Unidos había aumentado también las peticiones después de la revocación de este fallo que hemos conversado antes de Roe vs Wade que generó ahí todo un tema con el aborto que antes estaba permitido, después se dejó ahí al arbitrio de los estados y eso también provocó más restricciones al aborto y se plantea en un artículo de la BBC que esto aumentó la cantidad de personas que quieren hacerse una vasectomía. Pero en nuestro país, si bien no hay cifras tan específicas, lo que sí logro encontrar es que cada vez son más los hombres menores de 30 años que quieren realizarse esa vasectomía. Y hoy día estuve mucho rato pensando en esa reflexión sobre qué pasa con... O sea, esto tiene que ver directamente, y ahí vuelvo a lo que planteé al inicio del programa, de que hay muchos hombres, mujeres, que no quieren ser padres. Esa es una decisión que toman de manera individual, que ni siquiera es algo que necesariamente tengan que conversar con sus parejas. No tiene que ver con cerrar la fábrica cuando ya han tenido hijos, sino directamente con que enfrentan la vida de una manera tal en la que no quieren convertirse en padres. Y le da vuelta. Y yo creo también que hay una generación, esta es teoría mía, pero que lo vinculo con lo que conversamos la otra vez, Pablo, de qué pasa con las mujeres que tampoco quieren ser madres. Una generación que creció bajo la advertencia que le hacían sus padres de, en el caso de las mujeres, no quieres embarazar tan joven, no quieres embarazar, te vas a echar a perder la vida. En el caso de los hombres, me imagino que también debe haber sido algo parecido, como ten cuidado, no vayas a dejar embarazada tu polola, etc. Entonces, claro, cuando vas creciendo con ese mensaje, con esa alerta en tu cabeza, yo creo que también después ya, cuando tienes que tomar decisiones, el tema de los hijos, lo ves más como una carga, como una preocupación, incluso con temor o ansiedad, más que como algo bueno o algo que puedas anhelar. Insisto, esa es como una teoría mía, conversando con gente de mi edad o más chica, pero es la impresión que tengo, o sea, como que el tema de los hijos directamente en aquellos que tienen menos de 30 años es porque no lo ven como algo, no sé si la palabra es que vaya a ser un aporte en su vida, pero lo terminan viendo como una carga negativa. Y eso es lo que no les da ganas de tener hijos. En el tema de la vasectomía, hay otro elemento que tiene que ver con que se puede revertir, es decir, está esta promesa de que tú puedes cambiar de opinión, te puedes arrepentir, pero no sé cuál es el número de personas que se someten a esa operación de reversión y si en todos los casos eso es exitoso. ¿Cómo están esos datos? ¿Tienes alguna información de eso? Sí, hay una cifra que indica que solamente en el 18% de los casos piden hacer la reversión, claro, pero en otro de los datos que encontré es que esa posibilidad de revertir la vasectomía no es en un 100% de los casos. Es más, revisé datos de Canadá, porque Canadá es uno de los países donde más vasectomías se practican. Hablan ahí directamente de un 50% de los casos, o sea, no es que sea en todas las situaciones, lo digo pensando en aquellas personas que a lo mejor consideran que, bueno, me lo hago, si tú tal, después se puede revertir. Exacto. Alguien por ahí planteaba que esto era como hacerse un tatuaje. Porque claro, te puedes hacer el tatuaje y después te lo puedes sacar el tatuaje, pero tampoco es tan fácil. No es tan fácil realizar ese proceso y en algunos casos quedará bien, en otros casos no quedará tan perfecta el revertir esa situación. Y me pareció que era un buen ejemplo respecto a lo que pasa a las cifras con el tema de la vasectomía. Y otro de los temas que también es interesante es que hay algunas cifras, algunos estudios que lo vinculan con una de las causas que podría estar provocando en nuestro país el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Porque en Chile el tema del uso de los preservativos, según dice Alejandro Afani, que es del inmunólogo y director del centro del VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que se usa poco el preservativo, que menos del 20% utiliza el preservativo de manera regular. Y quienes lo hacían era para prevenir el embarazo, no para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, claro, quienes se realizan la vasectomía después quedan con esta sensación de seguridad porque no va a haber un tema de embarazo, pero no vas a estar protegidos para la enfermedad de transmisión sexual. Entonces eso también podría tener un impacto ahí en lo que está ocurriendo puntualmente en hombres entre los 20 y los 59 años, según un estudio que hizo la Universidad de los Andes, donde al menos plantea la inquietud de que esto puede generar una falsa sensación de seguridad con el tema de la enfermedad de transmisión sexual, cuando son dos cosas que no tienen nada que ver. El uso preservativo es directamente lo que te puede ayudar a evitar una enfermedad de transmisión sexual. Bien, es interesante porque los datos, como tú decías, apuntan en dirección similar a otros, digamos, aspectos que nos dan cuenta de esta distancia con la maternidad, con la paternidad, con la maternidad que se está observando en nuestro país, ¿no? Claro, puede tener distintas motivaciones en hacerse una vasectomía, pero es evidente que aquí hay otro elemento que contribuye en esa dirección. En fin, me dijiste que habías comparado un poco datos con otros países, ¿ese aumento es coincidente con otras realidades? ¿Y cómo estamos en el vecindario? Acá en el vecindario es Brasil el país donde se realizan más vasectomías, veo Colombia también ha tenido un aumento, pero tampoco es tan alto si lo comparamos con otros continentes, en Europa, en donde se realizan, claro, es más común, pero acá principalmente por el tema de esta sensación de que puede afectar como tu hombría al realizar tu vasectomía, esa sería una de las causas que lleva a que no sea tan alta la cifra. ¿En Chile? El tema del, claro. El, mira, en Perú, por ese mismo tema, por ese tema de la cultura machista, de que puede perder su masculinidad, hicieron una campaña, Planifica Hoy, Anticonceptivos Seguros para una Vida sin Sorpresas, y era parte de promover o al menos entregar más información, derribar ciertos mitos del tema de la vasectomía para que, derribar un poco lo que tiene que ver con la falta de educación, de información, porque también esto es un alivio para quienes están en pareja, y que el tema para las mujeres también es complicado, que son las que realmente tienen que acarrear todo lo que tiene que ver con, ya, o tomar pastillas, o buscar algún otro tipo de intervención, en el caso de las PILDRES hemos visto consecuencias que tienen incluso a veces con temas vasculares, entonces también hay algo de equidad, de repartir este tema, insisto, cuando se trata de situaciones de pareja. ¿En Chile no ha habido campaña? ¿No se ha hecho campaña acá nunca? Sí, pero lo que sí se aprobó, o es una moción en la Cámara de Diputados para tratar de difundir la existencia de la vasectomía, la posibilidad de que esto está por FONASA, que, mira, te voy a dar el dato exacto, por ciento, seis votos a favor, once en contra, dos abstenciones. En la Cámara de Diputados se aprobó una resolución para que el gobierno promueva la implementación de este procedimiento de esterilización quirúrgica masculina ambulatoria, la vasectomía, en todos los prestadores públicos y privados del país, eso fue en abril de este año, pero cuando digo esto, sabemos que está por FONASA, que está en nuestro sistema de salud, pero cuando hablo de promover, se planteaba también ahí por parte de los parlamentarios que se necesita entregar más información, que esto está, que esto existe, que no es tan costoso en términos de dinero, y que se pueda entregar información para aquellos que a lo mejor tienen dudas sobre las consecuencias que pudiese tener una vasectomía. Esa es la experiencia, por lo menos acá en nuestro país. Porque los que tienen aprehensiones o dudas informándose pueden despejarlas con mucha facilidad, eso es un hecho, y como tú dices, no es un procedimiento complejo, para nada, en absoluto. Muy bien, Patricia, hay muchos comentarios aquí en redes sociales destacando su tema de hoy, así que lo agradece también el público del Zona Global, como siempre. Los voy a leer ahí todos. Muy bien. Y también si me dan alguna otra idea para el blog de notas. ¿Para la próxima semana? ¿Quieres seguir en estos temas de planificación familiar? Sí, por supuesto, genera mucha discusión. Ya, ok, perfecto. Un abrazo, Pati, que estés bien. Gracias, Pati. Chao. Chao, que estén bien.